Oh Dios eterno, tu misericordia Ni una sombra de duda tendrás Tu compasión y bondad nunca fallan Y por los siglos el mismo serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad La noche oscura El sol y la luna Las estaciones del año también Unen su canto cual fieles criaturas Porque eres muerto, por siempre eres fiel Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad Tu me perdonas Mi parte es el gozo Tierno me guías Por sendas de paz Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo Y por los siglos mi Padre será Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Grande Señor es tu fidelidad Grande Señor es tu fidelidad Grande Señor es tu fidelidad Oh tu fidelidad Te fidelidad Gracias por ver el video.